Hoy es domingo, día del Señor. Nosotros los cristianos debemos santificar este día y lo hacemos participando de la misa, compartiendo con la familia y amigos y descansando. Busque santificar tu domingo y verás que tu semana será diferente, tu ishá la diferencia. En este cuarto domingo de la Pascua, celebramos el día del buen pastor. Jesús es el buen pastor. Puede ser que para muchos de nosotros, esta imagen de pastor no sea tan familiar, porque no hace parte de nuestra cultura. Por aquí no existe rebaños de ovejas. Y por esto, no podemos entender la profundidad de esta comparación, el sentido de esta imagen. En la Biblia, la figura del pastor es muy utilizada, porque revela el cariño, amor, cuidado, acercamiento de Dios hacia su pueblo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la propia vida por sus ovejas. En el Antiguo Testamento, tenemos el Salmo 23, que es el Salmo del buen pastor. Todos los que meditaban este Salmo, aguardaban la venida, soñaban en tener un pastor con aquellas cualidades. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta diciendo que Él es el buen pastor. Jesús vino y se hizo realidad. Reunió en su persona todas las virtudes del buen pastor. Y amó tanto sus ovejas, que llegó al punto de entregarse por ellas. Entregó su propia vida para salvar las ovejas. El pastor conoce sus ovejas y ellas le conocen y escuchan su voz. Queridos hermanos y hermanas, somos ovejas de Cristo. Él nos conoce profundamente, sabe cuáles son nuestras alegrías y penas, conoce todas nuestras necesidades. Nosotros también debemos conocer a nuestro pastor, conocerle profundamente, dedicar tiempo para estar con Él, meditar Su Palavra, entrar en el misterio de Su vida, conocer y experimentar sus cualidades, el amor, el cuidado que Él tiene para con nosotros. Nuestra relación con Cristo no debe ser fría, sino calurosa, afectuosa, marcada por el conocimiento, la experiencia, el amor y la entrega. Gracias por ver el video.